Santa Cruz de Tenerife vuelve a homenajear a José Ubaldo Hernández, un hombre que entregó su vida a la conservación de las tradiciones canarias. El acto se desarrolló en la Casa del Miedo en un pequeño patio donde Ubaldo disfrutaba cada mayo de su pasión a las islas. Ubaldo ha dejado un legado inmenso, enorme, inconmensurable, medalla de oro de la isla de Tenerife, reconocido por todos los grupos folclóricos, por todas las asociaciones. Fue una persona amante de las tradiciones, del cuidado, de la investigación y se supo rodear de los mejores para poder dejarnos ese legado tan importante que ahora su familia lo ha continuado y por eso creo que estamos hoy aquí en esta asociación cultural de donde la cual Ubaldo también formó parte estos años. Desde joven, Ubaldo comienza a preocuparse por la cultura de nuestro archipiélago. Su abuela fue su inspiración para dedicarse años más tarde a la indumentaria canaria. Mi hermano Ubaldo siempre estaba preocupado por las tradiciones, empezó desde muy joven en una asociación, en el Sobradillo, con una asociación folclórica y a partir de ahí fue un no parar. También yo creo que una figura importante fue mi abuela, yo creo que el traje, lo que ella llevaba. Ubaldo dedicó parte de su vida en estudiar e investigar todo sobre las Islas Canarias. Se le reconoce como el gran defensor de la cultura regional. Se le reconoce como el gran defensor de las tradiciones canarias porque eso era lo que hacía. En las fiestas de mayo que ahora van a festejarse, tiene veintipico reina, romera reina de la fiesta y eso es importantísimo por ese cuidado y ese mimo que le daba a toda la vestimenta. A lo largo de su vida Ubaldo ha recibido innumerables premios por su impecable trayectoria profesional. Consiguió ganar 18 títulos de reina de las fiestas de mayo. La mayoría de los reconocimientos han sido personales, que es lo que realmente le gusta y nos gusta a todos tener reconocimientos personales. Los reconocimientos como la medalla de oro, por supuesto, bienvenido sea, hijo predilecto, hijo adoptivo, hay pendiente en la laguna también otro hijo adoptivo. Las chicas de Ubaldo, aparte de las veinte reinas de las fiestas de mayo, tiene casi setenta damas de honor, que eso no lo tiene nadie, pero es que en la laguna tiene quince romeras de San Benito y tiene cuarenta damas de honor. La presencia de Ubaldo estuvo en las islas, tanto ha sido su amor por Canarias que ha llevado nuestras tradiciones a la península y al extranjero. Ha estado en las fiestas lustrales de Valverde, en las de La Gomera, en Gran Canaria, pues a la corporación insular, incluso al ayuntamiento de Gran Canaria, también lo ha vestido un montón de veces, tiene amigos en todas las islas. Ubaldo era imprescindible para la cultura canaria, por ello sus hermanos se han encargado de continuar el legado que dejó en las islas. Nos hacemos cargo su familia, sus hermanos, sus padres, su sobrino David, y teníamos que hacerlo. Él se preocupó muchísimo, lo dejó por escrito, era una preocupación constante, qué pasaría cuando él no estuviera. Teníamos claro que lo que él quiso y abarcó durante tantos años, tantos amigos, tantos trajes, no íbamos a permitir que se perdiera. José Ubaldo Hernández no solo destacó por preservar la cultura canaria, sino también por su gran vocación por la solidaridad. Y él me decía, Yonés, si a alguien le hace falta una compra a las 5 de la tarde, o a las 3 de la mañana, o a las 12, tú me llamas que yo voy y se la llevo. Conozco usuarios que siguen con nosotros, que él era el que le llevaba las compras después de trabajar, él cogía y le llevaba su cesta de comida a esa familia. Todas las chicas que Ubaldo representaba lo recuerdan con especial cariño, pero sobre todo su última rumera de 2020, Carla Rodríguez. A Ubaldo lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Lo recuerdo de chiquitita, sobre todo cuando me decía, con 18 años te vamos a presentar a este sitio, a este sitio y a este sitio. A la hora de ir a un concurso, de ir a un desfile, de ir a una exposición, pues había que ir a impecables y siempre salía el Ubaldo cascarrabias que yo decía que era, sigue respirando, y si seguías respirando, pues te apretaba un poquito más la falda porque tenías que ir apretada a todos lados. Durante el homenaje, José Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, estuvo presente. Además, dedicó unas palabras a su compañero y amigo Ubaldo. A mí me cuesta hablar de Ubaldo porque Ubaldo, más que desde el plano profesional o desde su afición, que era la etnografía, el mundo de los trajes de magos y de magas, el mundo de los nuestros, él era un gran defensor, pues yo lo consideraba un amigo. Ubaldo era un aliado de esta ciudad, un gran aliado. Se convirtió en un símbolo porque 19 títulos de reina de las fiestas de mayo no es cualquier cosa. Era un defensor de lo nuestro, era un defensor de nuestras tradiciones, de nuestra identidad. Fue en muchos asuntos pionero, fue también innovador. Es inevitable que lleguen las fiestas de mayo y echemos mucho más de menos, incluso más de menos que el resto del año, a Ubaldo en esta ciudad porque era parte indiscutible de nuestras fiestas de mayo. La Asociación de los Mamel se entregó al final del homenaje un reconocimiento Ubaldo por su respeto hacia la vestimenta canaria.